Muy buenas a mis youtube, bienvenidos a un nuevo video de Illusion of Time, continuamos la historia de Will, estamos en la gran muralla, y vamos a ver si encontramos a Lance, Pliggy viene con nosotros, nos hemos topado con una barrera, que no nos deja avanzar, estamos en este descenso, y vamos a ver si conseguimos resolver este puzzle. Voy a echar a la carta que la tengo equipada, y vamos a ver si conseguimos, al igual que tenemos que hacer, la música puede ser un poco insistente, y un poco pesadita. La cuestión es, que aquella carrera no podía hacerla, y esto tampoco. Will podía pasar por aquí. Estoy un poco bloqueado ahora mismo, porque la intención es, si yo hago esto, ahora sí, ahora sí, bien. Antes no me la he hecho. Se me ha cortado la cámara en un momento, vale. Vamos a hacer el descenso. Cuidado con las serpientes. Oh, me equivoqué de botón. Cuando me pauso en los juegos, en los juegos de tirón, todos los controles siempre es un poco... Nah. Vamos a lanzarlos de aquí. Ahora sí. Vamos a los soldados estos, los de Slishya. Ahí, dos, tres, cuatro, cinco, con puertas. Todas van para abajo. Vale. Lo bueno es estar abajo en todo. Y más abajo no podemos estar. Y ahora de aquí, arriba. Puerta a la izquierda. ¿Veis? Ahí hay un portal. ¿Has visto el portal? Vale. 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 Arriba. Defensa. Vale. Vale. Bien. 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 Poder. ¿Qué poder nos das ahora? No recuerdo otro poder. Vale. Vale. Spin Dash Solo el joven Will puede usar Spin Dash Le da vueltas para lanzar Volando a tus enemigos Usa el retroceso para subir Colinas Usa los botones atacar El IR para la paz potencia Muchas gracias Calla Grabamos, claro que grabamos Y seguimos el viaje Bien Pues vamos a ver Cómo No Error Fuera, fuera Fuera, fuera Arriba Guaya Está subiendo el joven Will Vamos a ver No nos ha dicho ataque Si es así Perdón Perdón Está parpadeante Tengo que tener los tres botones Retados Si, porque cuando suéltala Si, porque cuando suéltala Aquí tenemos que pasar Porque hemos estado saltando Antes Ya, a ver dónde está Lance Esa no está la vida Vamos, estamos a tope No nos ha dado nada Curiosa el pasado mi gana de esperar me acordé lo que dijo el niño venga de esperar que haga que haga la turbina esa, saliendo al enemigo van a arreglar vale no tendría sentido coger aquí al caballero que no me lo ofrece raro pero tiene que ser porque el enemigo está cerca o algo por el estilo así que vamos a coger al caballero oscuro grabamos lo que acabamos de hacer pero sigamos nuestro viaje ahora no podemos hacer el speed ese speed dash pero debemos ir donde no podíamos antes con Will que no podíamos hacer el enemigo vengan a estos amigos os doy cuenta siempre que grabo luego hacen la paradita ya nos asustamos los 79 cobracáis corazón poder aumenta tres y medio hemos salvado eso y eramos donde con el Will no podíamos hacer nada. Aquí no era recto. Aquí. Este enemigo. Este tiene que abrir paso. Esta. La bola esta. El calcifer. La bola esta. Esta es la forma. ¿No? Vale, mejor. Mejor este sí. ¿No? Hay que no me molesten para pasar. Este lo puedo mover quizás, ¿no? Este es. Ah, se desbloqueaban. Están andando al interruptor. Buah. La volalla es larga, ¿eh? Qué pesados tiros sonidos. Vamos. Oh, yeah. Nice. Eeeh, tío. Trabajo. Es el trabajo, no? Es diferente. Es el de la izquierda, no? Sí. También. Poder aumenta. Mmm, el portal no estaba antes. Vamos a wheel otra vez. Hacerle spin. Ah, sin grabar. Como hemos hecho tanta cosa como para estar grabando. Ya arriba del todo. Voy a hacer el ataque ese raro. A la espera que se parpadee. No. 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 ¿En qué? Ah, vale. Tramposos. El enemigo. ¿En qué momento lo dejaste? Tiene la basquísima, bien. Ahí sí. ¡Va, me descansas encima! ¡Va, me descansas! ¡Fuera, fuera! ¡Va, me descansas! ¡Va, fuera! 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 Si no le das a la cabeza no vale Lo enemigo más pesado la verdad, que buena iniciativa tiene Me lanzo una bola, una bomba, en el último golpe que le queda me lanzo una bomba Has vencido a Sunfangier, mira una estatua mística Que no, es el número uno Pues nos faltan dos, solo voy a completar el juego Hay que buscar a Lance Primero hay que buscar una escalera para salir de aquí, vale Gracias por la petición Ahí estamos Lance ¿Estás loco? Estaba muy preocupada ¿Y qué habría pasado si te hubieran atacado? Siento haberte preocupado, conseguí una medicina para curar a mi padre ¿Esas piedras? Si sigues las cuentas de piedras el camino te trae aquí, te las devolveré Lance susurra Lance Will Cuidarás de Illy Cuidarás de Illy por mí Ya, eres un discreto Vale, ¿y qué hago yo aquí? Pues No puedo hacer nada, ¿no? Ah, les tengo que dejar a solas Parejita Fui salvado gracias a estas piedras Este era el collar que hice para ti No quedan muchas piedras en el collar, te las llevarás Lance arreglando el collar se lo pone alrededor del cuello Esta vez no correré Sucio tan de repente no sabía qué hacer No quiero que me vean ahora Estoy llorando de felicidad Siempre he sentido que tú eras diferente Ahora creo que ya sé cuál es la diferencia Quiero darte una respuesta Yo también te quiero Quiero estar contigo siempre Nunca había sentido así Es como un millón de días de verano Yo también me siento así Volvamos al pueblo Seguro que todos están preocupados ¿Se arregló al final la historia de Lance y de Illy? El cruque es un extraño animal Esta noche hay luna llena, el pueblo parece diferente Hay el reto ese de la bebida Antes hice muy feliz a mi padre Creo que poco a poco se pondrá bien Muy bien Espero que el padre de Lance se recupere rápidamente Si camines hacia el oeste verás un enorme desierto Nos pueden cruzar a la pie sin crux ¿Cómo conseguir un crux? En el juego Matermia Ya no hay 100 pies Con la garra ¿Dónde estaba el... El... El juego este No hay 100 pies H перепotar ¿En Petro? Pues duro A la ha Partner Miren F table Miren Penetre Es decir vamos al dueño de los crooks a ver si nos dice mira ese hombre ¿dónde va? es que eso no se hacía ahí, se hacía en la balsa, creo, ¿no? lo de la balsa, la flor, esa del loto, es muy raro no sé que tarda mil que lo vimos antes, pero... vamos a probar a ver si es ahí yo creo que sí ¿vamos? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí, aquí, aquí es! El cruz del vaso ruso. ¿Quieres unirte a él? Sí. ¿Quieres arreglar tu joven y vida jugando al vaso ruso? Es un juego. ¿Puedes perder tu vida? Te pregunto otra vez. ¿Estás seguro? Sí. Un experto veterano. ¿Nunca ha visto un hombre de tanta suerte? Bueno, pregúntale las reglas. ¡Cielo! Se me olvidó la pata de cruz de la suerte. Las reglas son muy sencillas. Uno de los cinco vasos tiene veneno. Lleve cada uno de los vasos por turnos. Quien sobrevive al cana. Empezamos por mí. ¡Bansai! En la persona se bebió el vaso de su trago. Vale. El vaso para hacerse incluso tengo el valor de meterse en mi cuerpo. Will cerró las vasos y se lo bebió de un trago. Os lo dije. Os lo dije. Lo veo y me muero. El caso es que no quería beber este. Quería beber este. Esas. ¿Se ha ido justo a por el envenenado? Tío, hay cinco. El último es tuyo. Solo queda un vaso. ¡Espectador! ¡Ya está bien! Este joven ganó. De acuerdo, abandona ahora. No. Soy el campeón. Se me desacreditará. Toma el vaso. No lo hagas. Ignorando al espectador, se bebe el contenido del vaso. De un solo trago. Mi pachón. Mi pachón, pachón, que nos da la cruz. ¿Tú eres el jugador del vaso de ruso? Mi madre dijo que todo iría bien cuando encontrara el trabajo. Me sorprende lo que hizo. Este es el tratamiento de mi marido. Aquí dice. A mi adversario, por favor, léelo. Hay cuatro cruz fuera. Por favor, tómalos. Vale. No necesitamos la alegría del real. Está con los que amas. Acaba de morir tu marido. Tú estás feliz porque tu marido ha muerto cuando el vaso de ruso. No pasa nada. No pasa nada. Yo sí que estoy feliz. Que me llevo cuatro cruz. Y son cinco los compañeros que tenemos. O sea que... No, 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 no. Esto déjalos tranquilos que estén ahí. Déjalos. Mi culpa de casa, perdón. Perdón, perdón. Pero esta cara, Neil. La parejita yo creo que se queda. Oye, ¿dónde está la casa? Aquí. ¿Tienes cruz? ¿Son tan caros? ¿Por qué estás tan triste? Quizá no debería preguntarte la razón. Creo que deberíamos ir hacia el oeste, hacia Euro. Lance y Ligit quieren quedarse aquí. Deberías preguntarles por qué. He decidido quedarme aquí, yo también. Preguntarle a Lance es el por qué. Lo siento, pero quiero quedarme aquí. No puedo dejar a mi padre. ¿Y bien? Quería pasar tiempo con Ligit. Por supuesto que no me apetece. Quería seguir con vosotros. Quería estar con Ligit. Me lo he pasado muy bien en este viaje. Espero que tengas éxito. Ojalá Lance y Ligit vinieran también. Bueno. La familia de Neil tiene una compañía de Neuro. Vamos, Euro. Avanzamos. Vamos. La familia del final... Yo creo que estamos más o menos por la mitad del juego. O un poquito más de la mitad. Creo que dura unas 12 horas. Eh... Abandonamos. Eh, 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 eh. Hay que hablar con él, entonces. No me sale Euro todavía. Ahora hemos dicho hable con Lance y mi error es bueno, pues vámonos. Vamos a Euro. Venga, vámonos, Nail. Los padres y los primos son los tíos. La familia de Nail tiene... Vamos, Kara, Eric, Nail y Will. Euro. La cuestión es cómo se vuelve a casa desde aquí. Ciudad de Euro. Cruzamos el desierto y por fin llegamos al pueblo de Euro. Euro era una activa ciudad más grande de lo normal, de lo que había imaginado. Su mercado y esas cosas. Los padres de Nail vivían ahí y tenían una empresa llamada Rolex. Nail llevaba tres años sin volver. Los padres le dieron una gran bienvenida. Hubo fuegos artificiales. Hubo bailarinas. Parecía que todos estaban de fiesta. Esta es la casa donde viven los padres de Nail. Nos llevaron a la habitación de invitados. Habitación de invitados. Bueno, esta es como tu casa. Quiero hablar con mis padres. Han pasado tres años. Tengo miedo. ¿Qué pasaré si tengo que ir al puerto de baño y no puedo encontrarlo? ¿Qué casa tan grande y los ciudadanos parecen más ricos que el rey? Mucho espacio desaprovechado. Arriba. Aquí están los padres. El tío. ¿No? Ir para uno mismo y ver los demás. Esa es la cuestión. Tenemos ahorros que van pasando lo que queda de vida disfrutando de ella. ¿Por qué no te ocupas tú? Bueno, con el padre no puedo hablar, ¿no? Bueno. Bueno. Pues nada. Bonita la casa, ¿eh? ¿Y esta quién es? Hace unos días estuvo por aquí un hombre con una capa. ¿Pero entonces alguien llamada Cara Ataba? Por la ciudad no es usted al ver sus fríos ojos. ¿Se lo cuento a Cara? Sí. Debes hacerlo. No me gusta esa cara. Se comporta como si fuera una princesa. No debería ser tan cruel hablando así. Cuéntese, cuéntese. 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 Es importante. Vamos para afuera. A ver qué hay aquí. El presidente de Rolex vive en esta mansión. Vamos al mercado. Hay muchos callejados entre las casas de la ciudad. El otro día un hombre llamado Del Chacal hacía preguntas. Parecía un demonio y creo que perseguía a alguien. Este es el libro de Rotsky. Escribido sobre el futuro de la humanidad. Muy bien. Una tetera. La llamamos olla de lágrimas. Una vez liberamos una guerra. Para remontar a sus maridos a la guerra. Las mujeres guardaron sus líneas en estas ollas. ¿Crees en la Buenaventura? Sí. El futuro parece oscuro e incierto. Un cometa entrará en la órbita de la Tierra. La humanidad morirá. No habrá nada. Salud de esperanza. Muy bien. Optimista a tope. Gracias al querido Comercio podemos sobrevivir. ¿Verdad? Oye, no vayas nunca por aquí. Cruza al otro lado. Vale, caballero. Esto es para hacer pan. Muy bien. No voy a comprar nada. Y probablemente seas demasiado joven para esto. ¿Es licor? Hay mucha gente que vive debajo del santuario. ¿Este pescado solo? ¿A mí no? Nuestra fruta es muy dulce y sabrosa. Se da por espera gracias a Rolex. Hay muchos rumores pero creo que la compañía sea estupenda. Venga. Vamos a hablar con ella. Yo veo que lo que quieres te daré una. Will tiene una manzana. Desde el mercado aquí puedes encontrar todo lo que quieras. Hay, puedo entrar a las casas. No sé como si estuvieran hablando del trabajo. Dicen que si haces negocios con esta empresa puedes obtener todo lo que quieras. ¿Podemos tener de todo? De fruta hasta pieles. No puedo decirlo en alto pero obreros también. ¿Qué? ¿Un niño? Los viejos están hablando de trabajo. Ve allí. Si la compañía vende casi todo lo que puedas imaginar. ¿Ya está escondido? Esta es la opción corporativa de Rolex. Casi todo lo que compras en la ciudad llega a través de esta empresa. El equipaje está en la compañía de al lado. A veces se escucha gemidos de aquel equipaje que están moviendo. Qué raro. Mmm. ¿Y vamos? ¿Listo? Esta es la tienda. Puedes comprarlo mejor. Y la coli me pregunté ¿Por qué habría tanta gente haciendo colar? Pero esta es la salida, por favor usa la entrada. Eh, que se me cuela. Aquí hay que tener paciencia y cuidado que no se te cuelen. Es como todo tarda cada uno. Hay mucha variedad de personajes. Aquí no hay. Fasco mujeres con pelo azul. Y los hombres con verde. Y sale y vuelve a entrar, eh. Es un bucle. Es tan bueno el artículo que no me lo dejan comprar además. Y dice, ah, búscalo otra vez. Y esto lo tienes que llevar. Y ya está. Pues no tienes que dejar. No lo tengo porque... Ya está. Es tan bueno. Claro, la es que hay lo difícil. Es la luz que no le tengo. No me paso un poquito y el otro le pongo el pie. Pongo el pie y ya me la voy a hablar. ¡Ah! Es que ya me pongo un poquito, Me pongo el pie y ya me la he liado. Qué largo se hace este trozo. Qué largo se hace este trozo. Nunca parpadece el Weasel. Oh. Ahí, ahí, mantiene una distancia de seguridad. Supongo que tendría que comprar lo que hay dentro, si no... Por perder estos minutos aquí. Venga, mujer, entra. Qué largo se va a hacer esto. Va a tocar, por fin. A ver qué es lo que venden ahí. Tan ansiado. Ahora sí. No eres amigo de él, en este pueblo. Ahora dirige esta tienda también. Ya entiendo, por favor, elige lo que quieras. Madre mía, esta va a hacer corte inglés. Está ahí detrás tuyo todo el rato. Es medicina de vida. ¿La quieres? No. ¿Te gusta? ¿Y esto qué es? Medicina oscura. ¿La quieres? ¿Un poco? No. Venga, va. Si me la llevo. Esta es verdad de casa, eh. Se va a ruer. Tu poder ha aumentado. ¿Vale? ¿Y esto? El poder del frío ha aumentado. El poder del frío ha aumentado. ¿Vas a casa? Muchas gracias. Señores. Pagan de la cola que ya no hay nada. Ya no hay nada. Me llevo a todo. La ciudad ha cambiado el rápido crecimiento de roles que ha atraído muchos comerciantes. Hay algo detrás de ahí de éxito. Un portal. Qué bien. ¿Vamos a hacer la paradinha? Nos hola a ustedes. ¿Cuándo juega? Click. Porque la vamos a ver. Este es euro. Es una ciudad mercantil muy poblada. Ah, Sau. callejones entre las casas de la ciudad. Aquí es donde viven los mundialmente famosos Rotsky, el bionista de Edad Rotsky. También siempre peleando los genios pueden ser tan especiales. Hay dos ancianos discutiendo sobre algo. El auténtico genio es algo violento, suena como una tempestad. Lárgate con tu montón de mentiras, no fanfarrones. Hay una disputa sobre la tetera del santuario del templo del monte Cres. En el monte Cres hay lágrimas derramadas por un espíritu. La leyenda dice que salvan gente. Oye tú, siento un extraño poder que emana de ti. Mi intuición está tan desarrollada que puedo sentir las cosas aunque no las vea. En el monte oportuno ve al monte Cres y echaré un vistazo a la tetera. Rotsky marcó en el monte Cres en el mapa de Will. No hay disputa sobre la tetera. Dicen lo mismo los dos. Vamos a ver qué más hay aquí en el norte de la... ¿Esa? Rotsky. Y vamos a ver un poco más las casas que hay por aquí. Y luego nos vamos al monte Cres. Mi hermano y yo fuimos al monte Cres y nos perdimos en el templo. Caen de setas y plantas crecen en el círculo como un laberinto. El lago de las setas cae sobre los tallos rotos y las plantas crecen formando un camino. Las gotas de las setas están por todas partes en el templo. Estás creciendo muy rápidamente. Ops y que cae. Eh, aquí me nos asomo. Niño, bájate de la mesa. Soy gemra, joyero, controlo los siete mares. A ver las gemas. Vale, no tengo nada. Ojo, estos están peleando. Estoy preacher, el explorador. Yo también quiero entrar en la historia como descubridor de la torre de Babel. Las ruinas son fantásticas, muy impresionantes. Max me preguntan dónde los llevarán esta vez. Bueno, estos. Un prallenito de al bueno. Quieren, no. Pensaba que había una entrada porque esos maceteros me hacían intuir que podía haber algo. Están necesitan los forasteros, no entrar. Vale. Eso hace falta que no digas, no entrar. Para que entremos. Pero se puede hacer nada. O sea que me quedo igual. Vale, vamos a ver, vamos a ver el Monte Cres. ¿Está por aquí? O hace falta ir con los compis. Monte Cres. Me llevo a Kruk. Voy sin Kruk, ya. En total. ¿Quién quiere una montura? Monte Cres. Monte Templo. Muy buena, muy buena. Guau. No me gusta. Hay un lugar extraño en la cima del Monte Cres. Hay siete mucho más grandes que yo y tallos de plantas esparcidos por todas partes. No me gusta esta pantalla. No me gusta nada más. Vamos a avanzar un poco, pero lo voy a dejar en este capítulo, en este trozo, porque no me veo animado por hacerlo. O sea, amigos, estos son arrepilantes. O arrepilantes. Quizás en este juego, y como habéis visto en este que hablo de lo que supuso para mí, List of Time y demás, que el juego es bueno, pero tendemos a sobrevalorarlo demasiado. Vale. Este juego comparado con Sierta of Mana, que llevan unos dos años de experiencia, está muy por debajo. Lo que pasa es que este juego, lo bueno que tenía estaba en castellano. Sierta of Mana venía en inglés. Pues esto también lo recordamos con más cariño. Mira, hay un portal ahí. Si vamos al portal, quedamos ahí. Y eso. Entonces, ahora lo que es el juego, dice List of Time. Se puede saltar aquí, ¿no? Hay cosas... Sobre todo el diseño de pases y demás. Y enemigos, por ejemplo. ¿Habéis visto los vampiros? Vale, esto se podría pasar nada más. O con el... Esto, ¿no? ¡Hostia! ¿Dónde me he metido? Los enemigos, por ejemplo, el... El gusano ese. El gusano ese era de chiste, que un enemigo al final sea un gusano y no haga nada, ¿vale? Soltar a las larvas aquellas que no hacían nada al final. Pero, por ejemplo... Los vampiros, súper chetaos. Los vampiros súper chetaos con tiempo y todo. Pero, ¿qué están pensando en la fase de los vampiros? Porque ahí... Yo os digo, no, pero... Mucha gente habrá dejado el juego en ese momento, ¿eh? Hay cosas que no tienen sentido. Y ahora volver a jugarlo, pues no. Bueno, estoy bien, ¿eh? Bueno, es como todo. ¿Lo recuerdas? Y luego lo pruebas otra vez. ¡Uff! Los juegos de nuestra infancia... No quiere decir que sea más juego, ¿eh? A mí me parece un juegazo. Pero... Voy a eliminar los enemigos antes de... ir a grabar. ¡Oh! Pues justito, ¿eh? Justito vamos a ver a Gaia. Hay cosas que, bueno... Las recuerdas y... Y dices... ¡Joder! ¡Qué chulo! Hay cosas urillas también, ¿eh? Y de todo... Vamos a Friedan y vamos a dejar con Friedan esta... 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 Esta partida. No sé cuánto tiempo ha estado ha hecho la muralla. He viajado aquí. No creo que habíamos hecho mucho. Pero bueno. No quiero juntarlo tampoco. Dos estatuas juntas. Porque seguro hay que sacar otra estatua. Sigo mi viaje, ¿eh? Y demás, ¿sabéis? Entonces... Prefiero dejarlo aquí, en esta parte. Y en el siguiente capítulo, pues... Consiguemos esta... Yo creo quinta estatua. Y veremos cómo va la cosa. ¿Vale? Tenemos la manzana. Nos ha dado la del mercado, ¿verdad? Y la estatua última es la de la pirámide. Es decir, queda esta, la pirámide. Y... ¿Qué me tiene que dar a Shadow todavía? Y ya está. Y el final. Torre de Babel. Es decir, estamos al punto del juego. No sé, la verdad. Será un milagro más. Pero yo creo que estamos en el puntito. Espero que os ha gustado este vídeo. Si os ha dado like, suscríbete al canal para más. Y nos vemos en el próximo vídeo de Illusion of Time. O en otro cualquiera. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!